Estamos en comunicación con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y ahora jefe de campaña de Florencio Randazzo para las PASO que se vienen. ¿Qué tal Alberto? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, en el día de ayer conocimos que Héctor Daer también ha decidido pasar a las filas de Florencio Randazzo, ¿esto es así? Sí, es así, nos puso muy contentos. Héctor es además un dirigente sindical importante, no solo por su rol en la CGT, sino porque suelo decir yo que es de los dirigentes sindicales más interesantes para hablar, para conversar, por su preparación, por sus características. Pero además es un gran dirigente político. Y bueno, él ayer tomó la decisión, se lo hizo saber a Florencio el día anterior y ayer lo hizo público y nos puso muy contentos, obviamente. ¿Y hay posibilidad de que otros dirigentes del Frente Renovador, peronistas, me refiero, hagan este pase? Se habla de Felipe Solá, por ejemplo. En el caso puntual de Felipe, no lo sé, a Felipe todos lo queremos, ¿no? Esa es la realidad también, es un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires. Pero no sé qué es lo que sí creo. Lo que sí creo es que hay en el Frente Renovador un problema, lo digo desde máximo respeto por el espacio. Pero hay un problema para aquellos que somos peronistas, porque el espacio fue poco a poco perdiendo esa identidad y además se ha convertido en un espacio que, en su ocasión por disputar la próxima elección desde una identidad propia, bueno, está impidiendo formar una fuerza opositora que enfrente a Macri con mayor fortaleza. Entonces, eso es lo que ha hecho que, así como yo y Héctor, algunos empiecen a ver esto como una dificultad seria. ¿La llegada de Stolviser desdibujó el espacio del Frente Renovador? Es que si uno revisa lo que fue el Frente Renovador y lo que es, se da cuenta que las cosas han cambiado objetivamente, y vuelvo a repetir sin querer lastimar a nadie. No, obvio. Empezó, empezamos siendo un espacio crítico del peronismo, donde participaban otros sectores críticos también de aquel entonces, y poco a poco se fue convirtiendo en un espacio distinto, yo no quiero calificarlo, pero distinto. Y la llegada de Stolviser le termina dando una identidad muy distinta a aquella que originalmente tuvo, y eso es lo que a muchos se los ha hecho sentir mal. Yo he visto, por ejemplo, en carne propia, una situación que nunca pensé que me podría pasar en un espacio peronista, como fue la reacción por la visita mía a Milagro Sala y por el reclamo de que Milagro Sala esté libre, ¿no? Porque en verdad es un reclamo que debería ser un reclamo de todos, porque esa detención es una detención ilegal. Y, sin embargo, recibí muchas críticas que hasta hoy algunos siguen repitiendo. No hablo de casos puntuales, Sergio, pero sí de muchos otros. Claro, claro, totalmente. Y Florencio Randazzo, bueno, ha confirmado, digo, que va a ir dentro del espacio del peronismo a Las PASO, ¿y qué construcción política harán para enfrentar Las PASO? A ver, Florencio es un hombre del peronismo bonaerense, un hombre que tiene mucha trayectoria allí. Y su decisión está tomada, ¿no? Porque yo suelo decir en tono de broma, si no, no hubiera puesto un jefe de campaña. Claro, no, obvio. Si lo ha puesto, entiendo que ya su decisión está clara. No, y además, bueno, con todos los dirigentes que se asuman, está más claro que va a jugar, obvio, ¿no? Absolutamente. Y creo que nosotros estamos trabajando con muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, entiendo que tenemos que hacer el esfuerzo para convocar a otros sectores. Yo siempre planteo lo mismo, porque Las PASO no son una interna del peronismo, son unas elecciones obligatorias donde todos tenemos que votar y donde todos nos metemos en la vida de los partidos para elegir a los mejores dirigentes. Y ahí, la verdad, nuestra apuesta es proponerle a la gente, dentro del espacio del peronismo, de lo que se conforme con este peronismo presente, proponerle a la gente algo distinto, algo superador, que no nos proponga como mejor futuro volver al pasado, y nos proponga como hace el oficialismo, como mejor futuro vivir en la resignación de este presente espantoso, que es lo que nos propone el oficialismo, ¿no? Como ante el riesgo de volver al pasado, soporte lo que pasa. Me parece que los argentinos merecen algo más que eso. Y entonces queremos hacerlo, invitando a todos, tratando de que todos entiendan que lo que hace falta es un debate profundo, que tome del pasado lo mejor, que asuma las cosas que se hicieron mal, que tome distancia de los pecados del pasado, y de los que muchos no tuvieron ni no tuvimos que ver, pero que tampoco, pero que también se entienda que el no querer repetir las experiencias del pasado no supone de ningún modo vivir en la resignación del presente, ¿no? Que ese no me parece ser un tema menor. Yo cuando escucho el oficialismo todos los días proponer un tiempo de mejor suerte para el futuro que nunca llega, y lo que uno sigue recibiendo son espantosos resultados económicos, la verdad es que me preocupo mucho por, inclusive por el modo como se abusa de la esperanza de la gente. Ya estamos en una situación donde el gobierno necesita, indefectiblemente, que alguien le ponga un límite, y el límite se lo tiene que poner la gente en los votos. Claro, totalmente. Y en la provincia de Buenos Aires está claro, ¿no? El armado que está haciendo Florencio Randazzo, que crece indudablemente con fuerza, y en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué posibilidades hay de unir al peronismo? Pareciera más disperso, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque en realidad nosotros, yo hace mucho tiempo que vengo hablando con Florencio, y en verdad nos encontramos y nos decidimos a trabajar juntos a partir de lo que él estaba haciendo en Buenos Aires y de lo que él estaba haciendo en la ciudad. Claro. Yo también creo que es la necesidad de hacer un espacio común para confrontar con el macrismo. Y me parece que podemos lograrlo, ¿no? Ahí tenemos una mesa de trabajo, donde está Víctor Santomaría, donde está Daniel Silmus, Eduardo Valdés, Jorge Tallana, Juan Manuel Olmos. Creo que podemos entre todos hacer el esfuerzo de construir algo que nos permita avanzar. Y tengo la esperanza de que lo vamos a poder hacer. Y, por supuesto, siempre dentro de un mismo espacio. Y si hay algún tipo de confrontación, tendrá que quedarse dentro de un mismo espacio para evitar que los votos se diluyan y se pierdan y, de ese modo, dividiendo la oposición, nos terminemos favoreciendo la Macri. Pero yo tengo muchas expectativas. Yo lo único que le pedí a Florencio fue que yo encantado asumía la jefatura de su campaña, pero que yo necesitaba también participar del ordenamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Ahora, Alberto, ¿qué tal? David Cufre te saluda. Buenos días. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, digamos, ¿cuál es el rol de Cristina en todo esto? ¿Va a haber un paso donde, si ella decide competir, competirá con Randazzo? ¿O si ella no decide competir, habrá lista de unidad? ¿Así están planteados los términos? ¿O son otros? A mí me parece, yo lo que va a hacer Cristina no lo sea. Cristina es una dirigente de muchas envergaduras, sin ninguna duda. Pero, en verdad, lo que nosotros nos estamos planteando es algo más profundo, ¿no? Que, inclusive, supera la presencia o no de Cristina. Lo que nosotros nos estamos planteando es la necesidad de revisar cosas que han pasado, pero no con el fin de convertirnos en fiscales o jueces del pasado, porque eso no es tarea de la política. Si no, tratar de ver cómo podemos ofrecer algo superador. Y eso va a ocurrir con Cristina o con otro. Pero si ella se postula, Alberto, y compite con... Y va a ser igual Florencio candidato. Va a ser igual Florencio candidato, digo. Y si haga Cristina, Florencio va a seguir... Y, bueno, y obvio, obvio, estamos en una... Pero, por supuesto, ese es... Si no, estaríamos contradiciendo lo que... Claro. Aquello que nos da vida, por supuesto. Si perdemos, si perdemos, acompañaremos. Y si ganamos, espero que nos acompañen. Y además hay que... Creo que existan las reglas. Además hay que recordar que las PASO están fijadas por ley. Nadie las pone ni las saca. Están fijadas por ley, ¿no? Exactamente. Así que ahí participan todos los que quieran participar. Y es una formidable herramienta. Pero, por supuesto. Para generar nuevas dirigencias. Total. Para que la gente pueda opinar. Que son méritos... Ha sido un mérito precisamente de Florencio y de Cristina. Así que... Bueno. Bienvenidos a... Pero aparte en el juego democrático que los partidos tienen que ofrecer, que es necesario para revitalizar los partidos políticos, hacen muy bien todos los dirigentes que quieran participar y dejarse de jorobar o con el dedito o con que si participa este yo me excluyo. Muchachos, vayan y sométanse al voto popular, ¿no? Así debería ser. Así es el modo. Y bueno. Comparto 100%. Totalmente. 100%. Sí, sí. Porque si no pareciera que están pidiendo por favor, y es algo que la ley ha fijado y está ahí, es un elemento realmente formidable para utilizar, ¿no? El de las PASO. Alberto, una última. Sí, perdón. Siempre estamos quejándonos. Sí. En función de lo que decía recién Gustavo, de la necesidad de generar una nueva diligencia, de que aparezca nueva gente. Bueno, las PASO también promueven eso. Total. Como finalmente los políticos. Ahora, ¿cuándo va a empezar a hablar el randazo públicamente? ¿Va a salir, digamos, a definir posiciones más, digamos, él mismo, digamos, a través de su palabra? No, ya, ya, eso, eso, ahora sí entramos en campaña. Claro. Florencio ha tenido la prudencia en este tiempo, que no tuvo ningún rol institucional, de preservar el momento de guardar silencio y con su silencio no sumar más intranquilidad a la gente. Porque la única vez que Florencio habló fue al comienzo de la gestión de Macri, cuando Macri era idolatrado por todos los medios de la Argentina, casi todos, no lo digo ustedes, no, pero casi todos, y allí él anticipó lo que significaba Macri. Le invitaron un acto para poner en marcha unos trenes, convencidos de que al final iban a ser nuevas al gobierno, y Florencio fue contundente sobre lo que pensaba. Creo que a partir de allí todo el mundo sabe lo que Florencio piensa sobre este presidente, y él entendió que era mejor no sumar más intranquilidad, porque lo único que puede hacer es sumar críticas. Ahora en campaña no tengo ninguna duda que es un hombre particularmente preparado, conocedor profundo de la provincia, y un analista también de los problemas de la Argentina, un muy buen observador de lo que pasa en la Argentina. Muy bien, Alberto, gracias, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Alberto Fernández, jefe de campaña de Florencio Randazzo, hablando de cómo está consolidándose este espacio político del peronismo en la provincia de Buenos Aires. 8.31 Noticias. Gracias, uh, Carlos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video